Parece que el mercado de las criptomonedas no nos da tribu alguna. Me voy 5 días de vacaciones a Mallorca y cuando vuelvo me encuentro de que nos han metido un cisne negro y hemos tenido una corrección de Bitcoin hacia la parte más baja del canal, donde está oscilando entre los 25.000 dólares y los 32.000 dólares, que aunque no los hemos tocado todavía, forma parte de la cabeza del rango donde estamos oscilando en este momento. ¿Cuál ha sido este cisne negro? Vamos a ir por partes. Ha sido una demanda de la SEC contra Binance y Coinbase, los dos exchanges más grandes e importantes en este momento y esto ha provocado pues obviamente una corrección en el mercado, cuando parecía que todo estaba yendo bien, cuando de repente nos informan que el techo de deuda de Estados Unidos efectivamente va a aumentar y hemos visto al SP500 y al resto de activos de la bolsa variable subir, de repente vemos que Bitcoin hace todo lo contrario, decepcionando un poco a los inversores y esto se debe precisamente a esta acusación, a esta demanda de la SEC hacia Binance y hacia Coinbase, los dos titanes de los exchanges centralizados. Pero bueno, vamos a ir por partes a ver qué nos puede deparar esta semana y este mes de junio, el cual ya hemos empezado. Primeramente nos encontramos en gráfica semanal donde podemos ver que sigue respetando la media móvil de 200 periodos, que es esta línea verde de aquí. Voy a quitaros un poquito de cositas que hay por aquí por la pantalla para que lo veáis mejor. ¿Veis esta línea verde de aquí? Esta línea verde es la media móvil de 200 periodos, la cual podemos ver que esta semana anterior que hemos cerrado, la ha cerrado por encima, con lo cual lo está respetando perfectamente y aquí en esta semana, la cual es la actual semana que estamos cursando, de momento parece que ha tenido un mechazo, pero ahora mismo vuelve a estar por encima, sigue respetándola y todavía no ha cerrado. Esperemos que cierre esta semana por encima de la media móvil de 200 periodos, el cual el precio se encuentra exactamente en este momento en 26.400 dólares. Mientras esta semana cerremos por encima de los 26.400 dólares, estaremos siguiendo respetando esta media móvil de 200 periodos y no correremos peligro. Por otro lado, si nos vamos a gráfica diaria con velas diarias y ponemos por aquí el indicador de vacíos de liquidez, podemos ver que prácticamente ha absorbido toda la liquidez que hay entre los 25.000 dólares y esta zona de aquí de los 26.500. ¿Os acordáis en el último análisis que hicimos que había aquí una zona de liquidez alcista? Pues parece que ha absorbido la gran mayoría, solamente queda este poquito de aquí porque no ha llegado a tocar los 25.000 dólares de todo, si nos ha quedado cerca. De hecho, aquí lo tenemos, ha llegado a tocar Bitcoin los 25.400 dólares. Se ha quedado a 400 dólares de tocar esos 25.000, que es donde realmente tiene el soporte fuerte, ¿no? Ese soporte que nos costó tanto cruzar después de todo el cripto de invierno que hemos estado viviendo. De momento parece ser que la situación se ha calmado, parece ser que la esperanza está volviendo al mercado. De hecho, si nos vamos al índice de miedo y codicia, podemos ver que en este momento nos encontramos en 53 puntitos de nuevo. Cuando estos días atrás estábamos en 40 y pico en zona de miedo, ahora volvemos a estar en zona de codicia, pero seguimos rankeando esas zonas, ¿no? Entre miedo, codicia, miedo, codicia, una media de 50 puntitos es donde nos hemos estado moviendo durante estos últimos meses prácticamente. Así que de momento parece ser que esto es una corrección sin más. De hecho, ya os digo, cuando la situación se había puesto fundamentalmente, es decir, en base a noticias favorable para Bitcoin, con todo lo del aumento de techo de deuda, con todo el aumento de la bolsa variable que ha tenido, de repente Bitcoin se va hacia abajo. ¿Por qué? Porque le han lanzado un ataque directo, señores. Es decir, esto está más que orquestado, está hecho a posta, hecho a drede. Es decir, ves que hay una oportunidad de que Bitcoin suba y si tú tienes las herramientas para poder manipular el mercado, pues lo haces. En este caso, pues con un ataque directo hacia Binance y hacia Coinbase, que parece ser que ya ha pasado. Aparte, lo bueno de que existan miles de exchanges distintos es que no puedes atacarlos a todos, han atacado a las cabezas, ¿no? Pero hay muchos otros exchanges que podéis utilizar para poder cubriros de este tipo de ataques. De hecho, yo hace ya muchísimos años que no utilizo Coinbase y eso que hace muchos años lo utilizaba. Ya sabéis que llevo nueve años en el mundo de las criptomonedas y Coinbase fue de los primeros exchanges centralizados que salía, pero ponía todo muy fácil. Yo utilicé Coinbase en su momento y dejé de utilizarlo porque literalmente me parecía una mierda y te pedían todo tipo de documentación cada dos por tres. Después Binance también lo estuve utilizando durante un tiempo hasta que también vi que empezaron a pedir mucha documentación más de lo necesario y también abandoné Binance en su momento. Yo actualmente utilizo Bitjet, el principal, el que mejor me va. No te piden KIC ni te piden explicaciones ni nada y de vez en cuando algún otro exchange que también no te tocan las narices, ¿no? Hablando en plata, no te están preguntando cada dos por tres qué haces con tus fondos, de dónde vienen, ni te empiezan a comer el coco con eso, ni te piden un KIC, ni de repente te bloquean la cuenta, ni te hacen tonterías de estas que a muchos de nosotros nos asusta y nos molesta, ¿no? Entonces actualmente por suerte hay muchos exchanges, muchas alternativas que podemos utilizar. Pero sin duda alguna mis favoritas son las descentralizadas. Es decir, si lo puedes hacer todo de forma descentralizada utilizando un Metamask, conectándote a un Uniswap o a cualquier otro exchange dependiendo de la blockchain que utilices descentralizado para poder hacer tus cambios y tus movimientos, pues mucho que mejor, ¿no? Y luego pues almacenar siempre vuestras criptomonedas en una wallet frío tipo Ledger, tipo Tresor. Mucho mejor que no tenerlo en un exchange. Yo los exchanges solo los utilizo para operar. Si tengo que hacer trading, lo hago en un exchange. Si tengo que hacer algún intercambio de alguna moneda que no puedo encontrar en algún exchange descentralizado, pues también lo hago en un exchange. Pero el capital nunca lo tengáis en un exchange porque es un riesgo. Es decir, en un exchange no eres tú el dueño de tu dinero, sino es el exchange el dueño de tu dinero. Vamos a seguir con el análisis. Podemos ver que en este momento, en el momento de la grabación del vídeo, tenemos a un Bitcoin en los 26.500 dólares en gráfica diaria, pero de momento pues seguimos manteniéndonos dentro del rango. Es decir, ya os lo he dicho muchas veces durante estos meses desde que estamos rankeando. De hecho, pues desde aquí, desde el día 17 de marzo que hemos estado rankeando en esta zona, os lo he dicho una y otra vez que es igual de normal estar en la parte alta por aquí cuando tocamos los 31.000 dólares que estar en la parte baja como aquí que estamos cerca de tocar los 25.000 dólares. Es decir, es exactamente lo mismo. Es decir, ni nos tenemos que poner muy contentos cuando estamos aquí arriba, ni nos tenemos que poner muy tristes cuando estamos aquí abajo. El mercado de las criptomonedas o cualquier mercado financiero no entiende de emociones. Las emociones tenemos que dejarlas de lado en ese aspecto. Entonces, ni aquí nos alegremos, ni aquí nos disgustemos. Es decir, seguimos dentro del rango que al final es lo que nos importa. Seguimos consolidando toda esta zona de aquí hasta que algún día la terminemos rompiendo por arriba o por abajo. Al final ahora veremos por qué hay más posibilidades de romperla por arriba que no por abajo. Vamos a pasar antes de ver después el resto de índices como el S500, el dólar, el oro y otras criptomonedas. Vamos a pasar con los fundamentales para este mes que tenemos que tener en cuenta y los cuales nos dan fuerza para que realmente Bitcoin rompa por arriba en las próximas semanas y meses y no por abajo. Yo ya os digo que para cambiar de tendencia, para pasar de tendencia bajista a alcista, cosa que todavía no lo hemos hecho, Bitcoin debe de romper los 32.000 dólares. Cuando rompamos los 32.000 dólares ahí ya podemos decir, hey señores, hemos cambiado de tendencia. Ya no estamos en una tendencia bajista, estamos en una tendencia alcista. Y a partir de ahí la situación pues ya tiene que empezar a recuperarse poquito a poco. Pero de momento seguimos una tendencia bajista consolidando ese techo de la tendencia bajista, el cual es la zona esta donde estamos entre los 25 y los 32. Cuando lo consolidemos con fuerza y el mercado se ponga favorable para que suba entonces veremos una ruptura. De momento hay que seguir pues manteniéndonos. Hemos visto este ataque del cisne negro del ataque de la SEC contra Binance Coinbase, pero aún así lo bueno que ha tenido Bitcoin es que ha aguantado lo suficiente como para no perder esos 25.000 dólares, que eso ya dice mucho de la fuerza que tiene Bitcoin en este momento. Noticias importantes para este mes. Primeramente han aprobado el aumento del techo de deuda, lo cual esto quiere decir que van a imprimir más dinero y van a inyectar liquidez en el mercado. Así que pues en ese aspecto podemos intuir que en los próximos meses, incluso dos añitos diríamos, podríamos tener un mercado con fuerza suficiente como para subir. Eso un aspecto positivo. Segundo aspecto positivo. Van a dar el dato de la inflación dentro de muy poquito. De hecho, os dije aquí la fecha el otro día, pero os la vuelvo a repetir. La van a dar el día 13 de junio, justo el día antes que dan el dato de la subida de tipos de interés cuando se reúne la FED. El día 13 de junio, que es la semana que viene, van a dar el dato de la inflación, el cual la previsión es que sea muy bueno. De hecho, ya os he comentado varias veces que el año anterior para el mismo mes tuvimos una inflación del 1%, que es mucho. En este mes se espera que la inflación sea mucho mejor. Aunque den una inflación que aumente a un 0,1 o 0,2, la inflación va a mejorar mucho. Estamos en este momento, si no recuerdo mal, en un 4,9% y posiblemente con este dato que vayan a dar estemos rondando el 4%. Eso es lo que yo calculo, rondar el 4% de inflación para este mes de junio. Y el mes que viene podríamos estar incluso rondando el 3%. A partir de ahí yo creo que se mantendrá. No creo que la inflación mejore mucho más. Creo que estaremos en un mantenimiento constante durante unos meses, pero las dos mejoras más fuertes de la inflación la vamos a tener este mes de junio y el mes que viene de julio. Esas van a ser las dos mejoras más fuertes que pueden impulsar bastante al mercado variable. Ya os digo, si bajamos de un 4,9% a un 4% en la inflación, realmente va a ser otra noticia positiva para que Bitcoin y el resto del mercado, obviamente, continúen subiendo. Por otro lado, con el aumento del techo de la deuda, las quiebras bancarias que continúan, la inflación que va a tener una gran mejora este mes y encima van a dar el dato un día antes del dato de la subida de tipos de interés, está haciendo que estos últimos días se vuelva a cambiar la balanza. Estos son los porcentajes de la probabilidad de que frenen la subida de tipos de interés o de que la aumenten 25 puntos. En el último análisis que hicimos, si recordáis, estábamos en un 70% de posibilidades más o menos de que aumentaran 25 puntos y en un 30-25% de posibilidades de que se pararan. Ahora mismo está volviendo a aumentar la posibilidad de que frenen la subida de tipos de interés, es decir, que nos quedemos tal y como estamos en la subida de tipos de interés, lo cual pues va a ser una buena noticia, ya que sería la primera vez desde que empezaron a subir los tipos de interés que se reúnen la FED y no suben los tipos de interés. Eso sería una noticia lo suficientemente fuerte como para que el mercado impulse. Mejora de la inflación, aumento de techo de deuda y frenazo de los tipos de interés. Esto nos daría todas las herramientas necesarias para que de cara a finales de junio o ya para el mes de julio. Yo creo que será ya para el mes de julio porque ya si acumulamos otra mejora más fuerte de la inflación llevándonos cerca del 3% y después otro mes más donde se reúne la FED y no suben los tipos de interés, entonces ahí sí que yo creo que podemos tener ya un impulso lo suficientemente fuerte como para que este verano, que aquí el verano de España sería entre finales de junio y principios de septiembre, tengamos un mercado bastante recuperativo o al menos de que por fin en este verano de 2023 veamos el cambio de tendencia, hagamos la ruptura de esos 32.000 y rompamos pasando de tendencia bajista a tendencia altista. Así que yo de momento sigo muy positivo dentro de la perspectiva de mercado que estoy viendo a largo plazo para este año, sigo muy positivo sinceramente. Ya sabéis que yo no miro el mercado de hoy para mañana, hoy para mañana ya os digo, es decir, me importa un pito hablando en plata que esté Bitcoin en 31 o que esté Bitcoin en 25, es decir, me da igual. Yo mientras hace estos movimientos pues aprovecho las oportunidades de mercado y voy ganando dinero utilizando pues diferentes estrategias, como por ejemplo trading, trading en futuros, trading en spot, utilizo bots, utilizo distintas herramientas para realmente ganarle dinero. También en DeFi, DeFi V3, es decir, hay muchas formas de ganarle dinero al mercado aprovechando esta volatilidad. Que de hecho, ya que estamos, antes de seguir con el resto de índices a ver cómo están, os voy a repasar los, el long aquel que abrimos, el que abrimos en enero, que lo estamos viendo todos los días, aquí lo tenemos, lo abrimos el 11 de enero, long cruzado, apalancamiento por 20, con 1000 dólares, lo abrimos en los 17.485 dólares y seguimos estando en positivo a pesar de la corrección, es decir, seguimos estando con un profit de 8.640 dólares, es decir, los 1000 dólares que invertimos más 8.600 y pico de beneficio, es decir, más de un 1000% de beneficio, ¿no? Como pone aquí. Así que de momento pues seguimos muy bien con el long abierto y va a seguir estando abierto ahí durante, ya os digo, durante meses, incluso si podemos mantenerlo durante años, lo mantendremos durante años. El objetivo, ya sabéis que sigue siendo el mismo, es convertir 1000 dólares en 100.000 dólares en un X periodo de tiempo que puede durar desde meses hasta años, siempre y cuando pues la plataforma nos lo permita, ¿no? Por otro lado, también vamos a repasar los bots de inteligencia artificial de BitJet, el cual pues podemos ver que en esta última semana la estrategia de inteligencia artificial con el green en long ha estado manteniéndose dentro de la media en cuanto al API, es decir, un 377% de profit anualizado, lo cual si lo dividimos entre 365 días que tiene el año, nos estaría dando que esta última semana también la media que ha generado este bot es superior al 1% diario de beneficio, lo cual pues no está nada mal, ¿no? Aquí sí que podemos ver que hubo un momento pues que nos salimos de rango en el bot, pero aquí pues si habéis visto pues mis vídeos o estáis en Hojana Trading Club y habéis visto los tutoriales, pues ya sabéis que nosotros recomendamos que tengamos el bot configurado para que cuando el bot se sale de rango, se cierren las operaciones y estemos quietos hasta que vuelva a entrar dentro del rango. Aquí como podemos ver, en esta subida cuando ha vuelto a entrar dentro del rango, aquí ha comprado, 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 comprado y todas las compras que ha hecho por aquí las ha cerrado por aquí, cerrar, 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 cerrar y ha cobrado pues el beneficio correspondiente, ¿no? Para poder mantener pues esta media. Ya os digo, lo bueno es que como trabaja con inteligencia artificial y funciona completamente solo, hay que dejarlo que funcione solo y no molestemos al bot, ¿no? Hay que dejarlo que haga su magia, por así decirlo. Podemos ver que ahora mismo está trabajando en unos rangos entre los 25.938 dólares y los 27.785, lo cual pues no está mal, se ha ajustado bastante durante estos días, dado que ha bajado bastante, se ha alejado bastante de esos 31.000 dólares donde estábamos hace unas semanitas. Y bueno, de momento pues aquí sigue el bot trabajando tranquilamente. Ya sabéis un poco mi estrategia, la repito así a grosso modo, aunque en el último vídeo lo comentamos. Yo mantengo abierto mi bot en long, lo mantengo abierto siempre y cuando nos acercamos a alguna resistencia activo simultáneamente el bot en short. ¿Por qué? Porque si hay una corrección, lo que hago es conseguir beneficio del bot en short y compensar al bot en long en ese aspecto. Y luego cuando el mercado vuelve otra vez a subir, pues el bot en long sigue trabajando y sigue haciendo su faena. Esa es mi estrategia que estoy utilizando desde que empezamos este año. Ya han pasado cinco meses, vamos a por el sexto mes y de momento los resultados están siendo de esa media del 1% diario. Así que pues que sigamos así durante mucho tiempo, crucemos los dedos, recémosle a quien tengamos que rezarle para poder mantener esta estrategia durante muchísimo tiempo más. ¿Qué más deciros? Vamos a pasar otra vez al análisis técnico. Esta vez vamos a repasar el SP500 donde podemos ver que se ha acercado claramente a la resistencia siguiente de los 4.300 dólares, más o menos 4.300, 4.320. Rompimos la de los 4.200 con contundencia, lo cual pues ha sido una buena noticia que el mercado rompa por fin esa resistencia de los 4.200, la cual le costó y pasemos a la siguiente a la de los 4.300. Por aquí podemos ver pues que tiene varias zonas de liquidez bajista donde pues posiblemente estemos un tiempo ahí intentando tocar, rebotar, tocar, rebotar, tocar, rebotar, pero de momento parece ser que lo está respetando bastante bien y se le ve con ganas de seguir subiendo. Podemos ver al Dow Jones que ha seguido un padrón similar al Nasdaq que es el que es más similar a Bitcoin, el cual ha tenido una tendencia incluso todavía más alcista en estos días. Después pasamos al dólar-euro donde podemos ver que se ha estado consolidado durante esta última semana después de la subida que ha tenido. Posiblemente pueda llegar a la zona de los 95 dólares si siguen haciendo el dólar tan atractivo, podría hacer que el dólar subiese a los 95 centavos de nuevo, a los 95 centavos es el techo máximo que le doy antes de volver a caer, es decir, no los va a superar, es decir, si yo tengo que apostar, apuesto a que no va a superar esos 95 centavos de dólar y en el DXY lo traduciríamos a los 105 puntos, es decir, si sigue subiendo el DXY tocaría los 105 puntos que es donde tiene la media móvil de 200 periodos en gráfica diaria y ahí corregiría y se iría otra vez de nuevo para abajo. Eso es lo más positivo que veo, es decir, si por ejemplo, me lo digo a mí, no es ningún consejo de inversión, yo que tengo stablecoins y quiero vender a euros una parte, voy vendiendo a euros, pues yo uno de los mejores momentos en los que yo vendería mis stablecoins por euros sería cuando estemos cerca de los 95 centavos en el dólar-euro o el DXY cerca de los 105 puntitos, ahí es una buena zona porque lo más probable que en cuanto toque esa zona va a haber una corrección fuerte hacia abajo. Así que bueno, el dólar sigue condenado, a pesar de esta recuperación artificial que han provocado, el dólar sigue condenado al fracaso durante estos próximos meses e incluso años. En cuanto al oro, ha seguido manteniéndose ahí, ha estado consolidando durante esta última semana pero sigue ahí cerquita de la zona de los 2.000 dólares, todavía no podemos decir que los haya roto con fuerza a pesar de este pico que tuvimos aquí en los 2.083, no se considera que los haya roto, podemos ver que está consolidando la zona de los 2.000 dólares, aunque esté en este momento en 1958, se considera cerca de la zona porque nunca es exacto, no va a ser, me quedo unos 2.000 dólares lateralizado sin moverme ni un céntimo. Esos 2.000 dólares es lo que está consolidando y el oro considero que va a seguir subiendo durante estos próximos meses y años también. Y volviendo a Bitcoin, pues lo dicho, mi previsión para este mes es que vamos a seguir rangueando la zona, entre los 25 y los 31. No creo que nos salgamos de ahí. A no ser que las noticias que tienen que dar de la inflación y la subida de tipos de interés sean muy positivas y tengamos alguna sorpresa. En caso de que no lo sean, mi previsión es que vamos a seguir rangueando durante todo este mes entre esa zona. Me dan igual los 25 que los 31, como bien os he dicho. Y de cara al mes que viene, que ya empieza la segunda mitad del año de 2023 que tanto estamos esperando o que tanto os he dicho aquí en el canal, es cuando considero que vamos a romper el cambio de tendencia y empezaremos a ver cómo el mercado poquito a poco empieza a recuperarse hasta el halving del año que viene de Bitcoin, que será más o menos en marzo-abril de 2024 y a partir de ahí es cuando tendríamos el inicio de bullrun, lo que se conoce como bullrun. Pero todavía queda prácticamente un añito para ese bullrun, así que de momento tenemos que ser pacientes, tenemos que estar tranquilos, ir viendo poco a poco cómo el mercado se va recuperando. En cuanto a lo que me preguntáis muchas veces, all season, all season, os lo he dicho muchas veces también, olvidaros de una all season hasta que Bitcoin no rompa los 32.000 dólares y no cambie de tendencia de bajista a alcista, no vamos a tener all season. Olvidaros de all season, es decir, no tiene sentido hablar de una all season en este momento porque no la va a haber hasta que Bitcoin no lleve la batuta haciendo un cambio de tendencia. Y con esto yo creo que ya lo he comentado todo. Si os ha gustado el vídeo agradecería que le deis a me gusta y que os suscribáis al canal dándole la campanita porque si no YouTube no avisa. Ya sabéis que últimamente está muy cabloncete con los canales de scripto y no nos promociona más allá de nuestros seguidores y encima de nuestros seguidores solamente le llegan notificaciones entre un 5 y un 7%. Es decir, al resto, al otro 95% de nuestros seguidores no os avisa de que hemos subido un vídeo. Entonces aseguraos de darle a la campanita y también por si acaso os recomiendo que me sigáis en el Instagram y en el grupo de Telegram de OJANA Digital Oficial para que yo ahí os avise de forma manual. Yo ahí comparto cada vez que subo un vídeo y digo chicos, he subido un vídeo y os paso ahí el enlace y entonces pues os enteráis por ahí también. Aparte de que os comparto mucha más información de interés. Así que eso es todo. Con esto me despido. Espero que paséis una feliz semana. Un abrazo y hasta la próxima.